El título de la lección del lunes es Dos casos del Antiguo Testamento. Los dos ejemplos de resurrección en el Antiguo Testamento, aparte de la historia de Moisés, que ya hemos considerado, tienen algunas cosas en común. Pero vamos a recordar primero las historias. Primero, la viuda de Sarepta. Fue ella quien acogió al profeta Elías cuando él huía de la ira del rey Acab. Israel atravesaba una profunda apostasía, por lo que Elías se refugió en la casa de una mujer fenicia, pagana. Allí el profeta realizó el milagre de la harina y el aceite. ¿Te acuerdas? Que salvó la vida de la pobre mujer y de su hijo único. Un tiempo después, el muchacho murió y Elías lo resucitó por el poder de Dios. La segunda historia es la del profeta Eliseo en su name. Una mujer rica que construyó una habitación en su casa para albergar al profeta de Dios. Ella no tenía hijos y Eliseo le dijo que sería madre y así sucedió. Pero el niño después se enfermó y murió. Desesperada, la mujer pide ayuda a Eliseo y él ora insistentemente y el niño resucita. ¿Qué tienen en común estos dos relatos de resurrección en el Antiguo Testamento? En primer lugar, se trata de dos mujeres. En segundo lugar, ambas eran paganas. En tercer lugar, ambas albergaron al profeta de Dios. En cuarto lugar, ambas fueron bendecidas por el profeta. Una fue alimentada y la otra tuvo un hijo. En quinto lugar, ambas perdieron a su hijo precocemente. Y en sexto lugar, ambas tuvieron el hijo resucitado. Ahora, el paralelismo que más me llama la atención. Dios actuó de manera poderosa en relación con el hijo de cada una. Una tuvo a su hijo preservado de la muerte por hambre. Y la otra, que no podía tener hijos, tuvo un hijo. Y aunque fueron bendecidas en relación con su hijo, eso no impidió que llegara la tragedia para el hijo. En ambas historias, el hijo murió. A veces es difícil entender por qué Dios los bendice de alguna manera y luego todo parece ir mal. Dios te da la bendición de un buen trabajo y luego lo pierdes. Dios te da un matrimonio maravilloso, pero luego hay una traición o una enfermedad grave. Si no puedes entender por qué Dios permite algunas cosas en tu vida, no te desanimes. Solo tienes que saber que cuando sea el momento adecuado y a su manera, el Señor actuará. Eso pasó a las dos mujeres que tuvieron sus hijos resucitados. Y haz lo mismo que puede pasar en tu vida también. Dios puede actuar de manera poderosa cuando menos esperes. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Adiós.